Desde Rubio Chihuahua, para el mundo, DJ Vicio No me importa lo que de mí se diga Vivo que su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vean Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo 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 Beba el agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Beba el agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca DJ Vicio DJ Vicio Mami el negro está rabioso Y quiere ir a la calle Y tú no se lo das Esa morena Está sabrosa Y cuando te la tocas Ella se vuelve loca Mami que será lo que quiere el negro A mi que importa Yo lo que quiero es esa loca Mami que será lo que quiere el negro A mi que importa Yo lo que quiero es esa loca Mami el negro Yo te doy lo tuyo Ahora dame lo mío Yo te doy lo tuyo Ahora dame lo mío Yo te doy lo tuyo Ahora dame lo mío Yo te doy lo tuyo Ahora dame lo mío Yo te doy lo tuyo Ahora dame lo mío Yo te doy lo tuyo Ahora dame lo mío DJ Vicio En la mezcla Sube, sube, sube el volumen Sube, 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 sube Sube el volumen Sube, 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 sube Sube el volumen Ese culito me tiene empezando Estoy loco Mertele con todo Hoy que te como todo lo que quiera Está bien rico Y se me lo costó Se ven tan duras Que no me importa Si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar Y es el del café Yo te digo real Lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Bombón Bombón Te caló del techo Rompe la casa Vibra con cirugía Sin grasa Mueve lo que hacen pegota Con la de la botella La reina detectó La mamá Más sota Baila tu cuerpo Alegría macarena Se me paró el tentaculo Que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena Lo tengo como una antena Te voy a comer Te desayuno y de cena Bombón Te caló del techo Rompe la casa Vibra con cirugía Sin grasa Bombón Te caló del techo Rompe la casa Vibra con cirugía Sin grasa Ese culito me tiene Pensando estoy loco Me te le contó Yeah Hoy que te como Todo lo que quiera Está bien rico Y se me lo costó Se ven tan duras Que no me importa Si son natural Los de silicón Yeah Tengo un bajón de azúcar Y es el negra Te digo real Lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Son un bombón Son un bombón Son un bombón Bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Bombón B.J. Visio Bla maquina que te enciende ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!